Ilusionados, ilusionadas, venimos a presentar hoy ante la Junta Electoral la candidatura del Partido Socialista Obrero Español para, en nombre de los ciudadanos y de las ciudadanas de Segovia, contribuir a que en Castilla y León el gobierno vaya a ser un gobierno que presidido por Luis Tudanca redinamice, reimpulse y haga valer las grandes oportunidades que una comunidad, que un territorio amplio y extenso, pero especialmente rico como es Castilla y León, pueda ofrecer a las ciudadanas y a los ciudadanos los próximos cuatro años. Y eso es básicamente lo que hoy vamos a hacer, presentar toda nuestra ilusión depositada en esa confianza que ha depositado el Partido Socialista en nosotros para intentar contribuir a ese cambio de gobierno que para Castilla y León es ilusión no solamente nuestra, sino de todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.